Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el petróleo, su importancia en el mundo. Vamos a ver por qué vamos a entrar con la importancia del petróleo. Porque luego vamos a tratar con la crisis del petróleo de 1973. Esa crisis tiene un antecedente que vamos también a referenciar aquí en la conferencia. Y es cuando Estados Unidos abandona el patrón oro como referencia de su moneda. Vamos a analizar esos tres momentos durante toda la conferencia y vamos a empezar primero con el petróleo. La toma de notas tiene que ser, muchachos, muy compleja. Y les pido, no solo se dediquen a copiar lo que está allí. También deben tomar apuntes de lo que yo estoy profundizando, de lo que yo estoy explicando. Y es realmente donde está, inclusive, datos más valiosos que los que están allí copiados. Para que no nos quedemos solo en eso. Porque entonces venimos, copiamos lo que está en la diapositiva y nos desconectamos después de lo que se está explicando. Porque parece que la conferencia para algunos, no digo para todos, es solamente venir a copiar diapositivas. Y listo. Esa es la conferencia. Y revisenme la toma de apuntes. Es la número tres del periodo. Y vamos a arrancar. Esta es la imagen que ustedes observan aquí entonces. Que dice, lo siento, no hay petróleo. Es una de las imágenes que intenta retratar de los momentos que vivió no solo Estados Unidos, sino gran parte de Europa. Cuando Medio Oriente deja de vender petróleo al mundo para su producción, embarga el petróleo que les daban a Europa y a Estados Unidos fundamentalmente. Pero ahorita vamos a adentrarnos entonces en sobre cómo fue esa crisis de 1973. Por ahora entonces vamos a titular petróleo en poro negro. Crisis económica de 1973. Para poder entender nosotros la crisis de 1973 es necesaria. Es vital primero entender la importancia del oro en el mundo. ¿Cuándo apareció? ¿Cuál es su composición? ¿Qué significa para los países industrializados el petróleo? Lo primero que nos tenemos que pensar, caballeros, es que hoy todo lo que nos rodea tiene petróleo. La ropa que usted tiene puesta, los zapatos que usted tiene, este micrófono que yo sostengo, ese aparato videobind que proyecta la imagen, tiene derivados del petróleo. Bueno, el petróleo ha cambiado la sociedad misma. Entonces no se puede pensar en la sociedad hoy sin petróleo. Cuando el petróleo desaparece, porque va a desaparecer en algún momento de la historia humana, se va a entonces tener que llegar a una nueva era, a una nueva etapa de la humanidad. El petróleo se va a extinguir, es finito. Entonces, de hecho, el poder hacer un colegio para traernos a un hogar más próximo a ustedes, el hecho de crear un colegio aquí, en esta zona del retiro, viviendo todos ustedes y nosotros en Medellín, es una promesa de que el petróleo va a existir siempre para podernos llevar y traer. Ahora dirán, si desaparece el petróleo, entonces no volveremos a estudiar a este colegio. ¿Cómo nos transportaremos? Seguramente aparecerán otras formas alternativas para llegar. Antes de que existiera el automóvil, ya existía el caballo, ¿cierto? Y ellos se llevaban y freaban. Pero no creo que volvamos, porque eso sería una involución. Lo cierto es que el petróleo permite que hoy ustedes y yo estemos aquí en este lugar. Usted esté cubierto del frío, con el cielo. Con esa ropa se lo debemos al petróleo. La sociedad no se puede pensar hoy sin el petróleo. No se ha pensado sin el petróleo. Por más allá de que se sepa que el petróleo es absolutamente contaminante y que están buscando alternativas de energía, hoy el petróleo es irreemplazable. Hoy. ¿Por qué es tan importante que genera guerras? Es tan importante el petróleo que permite el desarrollo de los países industrializados. En cierta medida, ¿quién necesita más petróleo? Los países más desarrollados que se encuentran en el norte. Ahorita vamos a ver una tablita de cuáles son los países que más consumen petróleo en el mundo y cuáles son los que lo producen. Entonces, si es igual la correlación producir-consumir, si yo produzco igual cantidad de petróleo a la que consumo, o si por el contrario produzco muy poco petróleo y necesito el del mundo para abastecer mi sociedad. Eso es lo que vamos a ver. El petróleo entonces permite que la industria avance, permite el desarrollo humano en todas las esferas. Tanto en la medicina, la aspirina por ejemplo, tiene derivados del petróleo. Entonces, todavía la petroquímica es un elemento muy importante para el desarrollo de nuevos elementos, de los elementos para la salud, como la aspirina. Quiero que veamos un pequeño videíto de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela es uno de los países que tiene, o es el país con la reserva más grande de petróleos en el mundo. Es decir, lo que tiene Venezuela hoy como petróleo, hoy Venezuela por día produce 2.400.000 barriles más o menos, por día. Con esa reserva de petróleos que es la más grande del mundo, ningún país tiene tanta reserva de petróleo como Venezuela. Venezuela a ese ritmo, si todos los días siguiera produciendo 2.400.000 barriles de petróleo, podríamos pensar entonces que Venezuela tiene para 300 años petróleo. El asunto es que el mundo no necesita 2.400.000 barriles de petróleo diarios. O sea, el mundo hoy necesita alrededor de 89, 90 millones de barriles diarios. Y Venezuela solo está produciendo 2.400.000. Los otros se distribuyen en otros mundos. Pero les voy a poner el videíto de Venezuela para que ellos como ven el video. Entonces, Venezuela, para que hagamos una comparación con Colombia, si las reservas de Venezuela le dan para la explotación, si siguiera explotando 2.400.000 barriles, le daría para 300 años. Comparación con Colombia, la reserva de Colombia le daría, Colombia exporta o produce la mitad de Venezuela, menos de la mitad. 1.000.000 barriles diarios exporta a Colombia o fabrica a Colombia el crudo. Por lo general están los 960.000, 980.000. Y cuando llegamos a 1.000.000, esos salen por la noticia. Colombia hoy produjo 1.000.000 barriles de petróleo. Si nosotros hiciéramos a ese ritmo, 1.000.000, y con las reservas que tenemos, tendríamos petróleo para 7 años. No más. Miren la diferencia tan descomunal. Mientras que los venezolanos a su ritmo tienen para 300 años, los colombianos a nuestro ritmo tenemos para 6, 7 años de producción. Eso nos da nuestra diferencia. Conclusión, los colombianos en algún momento vamos a tener que importar más, porque es que todavía hoy, sobre todo una economía como la nuestra, necesita de petróleo. Nosotros no podemos prescindir de ese producto. Entonces, ¿cómo ven los venezolanos su petróleo? En el mundo, los venezolanos somos famosos por nuestras mujeres, nuestros peloteros y nuestro petróleo. Tenemos tanto petróleo que no queremos ricos, pero de verdad, lo somos. Siempre hemos pensado en el petróleo como nuestra gallina de los huevos de oro. En nuestro caso, de oro negro. Una gallina que pone 3 millones de barriles por día. Y con el precio del barril, alrededor de 100 dólares. Eso equivale a 300 millones diarios. O sea, más de 100 mil millones al año. Pero la realidad no es así de maravillosa. Resulta que no todos los huevos los estamos vendiendo, chin, chin. Sino que de esos 3 millones de barriles diarios, 370 mil barriles se envían para el Caribe y para Cuba. 485 mil barriles se dan en pago del fruto chino. Y si a eso le quitamos los 700 mil barriles que se usan en el país, entonces para vender en el mercado internacional, nos quedan menos de la mitad de la producción. La pobre gallina como que está extenuada porque parte de su trabajo no se cobra en efectivo. ¿Y acaso en Venezuela no necesitamos besos reales? La pobre gallina como que está obesa porque su tamaño se ha duplicado. ¿Y por qué también no ha duplicado su producción? Y la pobre gallina como que está lenta porque está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y no sería mejor que se enfocara en producir más barriles que generaran más ingresos para el país. Pareciera que nos hemos enviciado tanto con los huevos de la gallina, que hoy dependemos del petróleo más que nunca. Y hemos descuidado otras áreas importantes. ¿Será por eso que ahora hay tanta comida importada? ¿Será por eso que no se consigue cemento ni cabillas? ¿Será por eso que se volvió necesario aumentar la gasolina? ¿Será por eso que hay colas hasta para comprar bombonas de gas? Todo eso en el país con las reservas más grandes del planeta. Que por cierto, no olvidemos que son de un crudo extra pesado que debe ir a refinerías especiales, en muchas de las cuales habíamos invertido hace años para asegurar el destino de nuestro petróleo. Pero hemos ido vendiendo algunas y construir nuevas en el país o afuera tardaría mucho tiempo. Y si a eso le sumamos que muchos países han encontrado nuevos pozos y que se están desarrollando nuevas fuentes de energía, pues estamos corriendo el riesgo de que nuestras enormes reservas se nos queden enterradas. Porque sencillamente, nadie las va a necesitar. La buena noticia es que Venezuela todavía tiene una gran ventana de oportunidad para beneficiarse de sus huevos de oro negro. Así como lo están haciendo nuestros hermanos de México, Brasil y Colombia, que hasta lograron aumentar su producción. Pero esa ventana se nos puede cerrar en la cara si no aprovechamos mejor a nuestra gallina. Es va, pero también necesitamos un cambio de mentalidad. Porque la verdad es que no somos ricos. Y es que así hoy produjéramos 6 millones de barriles diarios. Se vendieran chin-chin y se repartiera esa cochina entre todos. Igual no sería suficiente. Solo echaremos para adelante. Cuando todos entendamos que el petróleo hay que aprovecharlo. Ahora para invertirlo aquí en crear nuevas fuentes de trabajo y riqueza para el país. Y así muy pronto seremos famosos en el mundo por nuestras mujeres, nuestros peloteros y por haber entendido que el progreso de Venezuela depende del esfuerzo de todos y no de una mágica gallina de los huevos de oro que en realidad no existe. Porque al final del cuento, nuestro petróleo no es ni una bendición milagrosa ni una maldición del diablo, sino una herramienta más para lograr nuestro desarrollo. El asunto del petróleo con Venezuela es que su economía la han centrado en ello, en la exportación del petróleo. O sea, si no se vende petróleo, ¿qué más vende Venezuela? Colombia también tiene ese problema. Pero de todas formas, mientras que el petróleo significa para el PIB, el venezolano, el 70%, el petróleo colombiano para el PIB significa el 16%. Es decir, las exportaciones de petróleo colombianos le significan a la nación el 16% del dinero anual. El año pasado, Colombia, ustedes saben que el petróleo ha bajado sustancialmente su precio, pasó de un valor de 100 dólares por barril. Ustedes saben que el petróleo se mide por barril, el precio del petróleo por barril. El barril estaba a 100 dólares y ahora están en precios menores del 50 dólares. Cuando estaba a 100 dólares el barril, Colombia recibió, recibió el año pasado, 2014, 26.8 billones de pesos, 26.8 billones de pesos. Eso es una cantidad enorme. Para este año se calcula que la ganancia, con la baja del petróleo, las ganancias ya no van a ser de 26.8 billones, ya va a ser de 9 billones. De 26 bajamos a 9. Y si nos vamos para el otro año, como ya se están proyectando, ya la ganancia no va a ser de 9, sino de 3.000 billones. Entonces, viene el declive económico. Eso afecta las arcas de todo el Estado. El Estado colombiano, cada vez que vende petróleo, pues obviamente es plata que ellos reciben y que redistribuyen. Se supone que dentro de la sociedad, como mostraba el video, como se redistribuye la plata del petróleo, invirtiendo en escuelas, invirtiendo en hospitales, invirtiendo en todas aquellas necesidades de la población. Ahí se distribuye el dinero del Estado. Pero ¿qué está pasando? No estamos quedando sin ese dinero. Sin embargo, Colombia tiene otras fuentes. No solo nos hemos dedicado al petróleo, diferente a Venezuela. Venezuela se ha dedicado solo a exportar. Y ahora sí, desde que llegó el gobierno chavista, desde el 98 para acá, ahí mostraron un balance de 3 millones de barriles diarios, en el video viernes. Pero eso no es realidad. La revista Formes sacó un informe que en el 2014, lo máximo que pudo exportar Venezuela fue 2.400.000 barriles, porque hay una corrupción gigantesca, una burocracia tremenda, en PDVSA, que es la empresa de petróleos de Venezuela. Lo que es para nosotros Ecopetrol, PDVSA es para Venezuela. Y allá hay una corrupción tremenda, y entonces se ha lentificado, digamos, la producción de petróleo, han cerrado plantas inclusive, y entonces el nivel de exportación de petróleo está en 2.400.000, algo realmente bajo para un país de esas capacidades. Ya les decía, ¿para qué sirve el petróleo? Para el asfalto, para envases plásticos, para el caucho sintético, para la cera de parafina, fertilizantes, fuente de combustible, o sea, la gasolina, como tal dice, queroseño, gastropano, medicinas, maquillaje, detergentes. Usted está rodeado de petróleo, de derivados del petróleo. Su vida, hoy la vida suya, y la del mundo, está, digamos, sostenida por el petróleo. Y ahí pues su importancia. Todos tenemos la mayoría de los elementos que aquí nos presenta la imagen. El control del televisor, el teclado, la cubeta para hielo, etcétera, etcétera. Todo eso te dice, ¿no? Del petróleo. Pensemos entonces. El petróleo, el 50% del petróleo es destinado a este rumbo. Fuente de combustible. El 50% del petróleo del mundo. El otro 50% se distribuye para crear este otro tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, para que no pensemos que es que el petróleo solo sirve para transportar, el que solo sirve, pues, para crear gasolina. La gasolina pasa, es un derivado del petróleo. Y el 50% del mundo, es decir, si estamos hablando de que el diario se consume en el mundo 90 millones de barriles de petróleo, entonces estamos diciendo que 45 millones de barriles de petróleo son destinados a la gasolina. Para transportar. Pero entonces, ¿cómo nace el petróleo? El petróleo es un elemento orgánico que fue fosilizado y que para poder existir tuvieron que pasar 5 millones de años. 5 millones de años para que tengamos el petróleo que hoy tenemos. Y es que en 100 años, en la época de 100 años, ya nos hemos consumido la mitad de ese petróleo, digamos, construido o hecho, hace 5 millones de años. Vamos a ver un video de cómo se construye, cómo fue creado el petróleo. Gracias. 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 Los peces muertos y el plácton alfombran el lecho marino. Durante los próximos 10 millones de años, capas de roca enterrarán y calentarán a las criaturas muertas. Los peces y el plácton antiguos se convertirán en petróleo. Cada litro de combustible de nuestros coches, cada pieza de plástico del planeta, la pintura de nuestras paredes, la moqueta bajo nuestros pies, incluso el jabón con el que nos lavamos, casi todo eso se originó de esta forma. Como vieron, pues, el petróleo fue originado, fue creado hace más de 5 millones de años. Nos hemos gastado ya la mitad en los últimos 100 años. Y, por eso, vamos a ir poco a poco acabando el espinito. Y, por eso, vamos a ir poco a poco acabando el espinito. En la Biblia hay incluso historias que hablan ya del origen del petróleo, ¿cierto? Pero, ¿para qué fines lo utilizaban? Por ahí hay un pasaje, por ahí en la Biblia, donde hablan de cómo fue construida la torre de Babel. Y decían que necesitaban un producto que era viscoso. Lo describían como un producto viscoso. Eso era cruz. Antes el petróleo se podía salir por... Era de fácil descubrimiento. Pues, el primer pozo que hicieron, el primer pozo petrolero de la historia, que ahorita les digo quién fue, tuvo sino que cavar en la profundidad de la tierra 21 metros. 21 metros es poco. Porque ahora, para encontrar petróleo, estamos hablando de 20.000 metros. 20.000 metros para poder encontrar petróleo, como mínimo. Y, pues, el primer pozo petrolero, solo con 21 metros, pudo entonces explotar. Pero antes, el petróleo, ¿cómo descubrieron el petróleo? Porque el petróleo, digamos, salía por los ríos, de manera natural brotaba de la tierra. Entonces, desde ahí empezaron a ver el material viscoso, y lo utilizaron para ciertas cosas. Entonces, lo principal, pues, entonces, hay referencias en la historia que el petróleo, en la época de antes de Cristo, por allá aparece para construir la Torre de Babel. Entonces, ya vimos el origen del petróleo. Este señor, el primer pozo petrolero, fue descubierto en Estados Unidos, ¿cierto? Un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Este señor perforó el primer pozo, el propósito específico de producirlo, por el fin de producir cantidades industriales de querosina. ¿Qué es la querosina? En este momento, la querosina, que todavía se sigue produciendo, la querosina se producía principalmente, en esta época, para las lámparas. Aquí aparecen los primeros alumbrados públicos, gracias a la querosina. La querosina va a permitir que el fuego permanezca por largo tiempo en un recipiente de vidrio, que eso es, pues, que conocemos como lámparas y que va a permitir, pues, que alumbre las casas y las calles. La querosina va a ser el elemento principal para el alumbrado público. Y este era el objetivo del señor cuando lo explotó. Todavía no estaba pensado como un combustible que permitiera la movilización de automóviles. En Pensilvania. El primer pozo petrolero. Estados Unidos, ahorita vamos a ver que también es uno de los países que tiene reservas importantes, que también es uno de los que más consume, que también es uno de los que produce. Pero Estados Unidos, en una estrategia muy importante en esa delante, ha preferido consumirse el petróleo del mundo antes de explotar el propio. Claro, ellos están produciendo hoy petróleo, normal. Pero tienen unas reservas que están cuidando y que no se las quieren consumir ya para primero consumírselas del mundo, para cuando se acaben por los otros lados, pues, entonces, ¿a quién tienen que venir a buscar? Pues, a Estados Unidos, ¿qué quiere? Son estrategias y proyectos imperialistas. Las empresas petroleras más grandes del mundo. La primera empresa petrolera más grande del mundo, después de este señor, fue creada por los Rockefeller. Esa familia Rockefeller va a montar una compañía de petróleo de explotación, exploración y explotación de petróleo, que luego va a tomar el nombre de ExxonMobil. ExxonMobil es el que perteneció a los Rockefeller. Antes de llamarse ExxonMobil, tenía otro nombre, que no recuerdo. San Arroyo. Es, ¿cómo? San Arroyo. Correcto. Y luego va a tomar el nombre de ExxonMobil. Entonces, las empresas petroleras más grandes del mundo. Entonces, Estados Unidos tenemos a ExxonMobil, tenemos a la Royal Dutch Shell de Holanda, a la Petrochina de China, a la Chevron de Estados Unidos, a la British Petroleum de Reino Unido, y a Petrobras de Brasil. Esta es la empresa petrolera latinoamericana más grande que hay latinoamericana. Petrobras de Brasil. Pues está por encima inclusive de PDVSA, teniendo, repito, Venezuela más reservas de petróleo que Brasil, pero sin embargo Brasil produce más petróleo. Entonces, aquí tenemos a Pemex, porque Pemex es la petrolera más importante que tiene México. Está la estatua y que es de Noruega, también es importante. Y aquí están las otras ya mencionadas. Esta ocupa el número 10, en este escalafón. Estatua y Pemex está por allá con el 25. Del escalafón mundial de las empresas más importantes de petróleo. Quien tenga petróleo, quien tenga petróleo, quien tenga petróleo. Recuerden que si usted debajo de su casa encuentra petróleo, eso es suyo, eso no es suyo. Ese petróleo es del Estado. Usted tendrá algún derecho por ocupar esa superficie, pero ese petróleo que se explote ahí no es suyo. La ley colombiana dice que todo lo que está en el subsuelo le pertenece al Estado, a la nación. Si usted encuentra oro debajo de su casa, ese oro no es suyo, ese oro es del Estado. Usted tiene que llamar como ciudadano honrado al Estado y contarle que debajo de mi casa, hay yacimiento, hay unas tumbas, huiscas con oro, y entonces yo necesito que usted se la quede. Eso haría un ciudadano honesto. Petrobras, Petrobras, la empresa brasileña. La más grande es de Latinoamérica. Ecopetrol. Ecopetrol en el contexto latinoamericano no está tan mal, estamos por encima de países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, ¿cierto? Pero en el contexto mundial sí estamos entre los últimos, pues estamos por allá abajo. Que obviamente Medio Oriente nos arrasa, Rusia y Estados Unidos. ¿Dónde se encuentra el petróleo colombiano? Mientras más cerquita de Venezuela estemos. Mientras más cerquita de Venezuela se esté, más fácil se encuentra petróleo. Entonces, encontramos petróleo en Colombia, en el Medina, encontramos petróleo en Arauca, en los Santanderes, ahí podemos encontrar importantes yacimientos del mundo. Países que más consumen petróleo en el mundo. Esto es un dato del 2002. Hay muchos datos de esto, pero los más fieditos, y los que les han hecho más estudio, los más recientes son del 2012, por la revista Forbes. Estados Unidos consume 18.5 millones de barriles por día. ¿Qué eso quiere decir? China consume 10.3 millones de barriles por día. Luego le sigue entonces en su orden Japón, India, Rusia. Son estos entonces los países que subsisten gracias al petróleo. Lo necesitan. Si se para el petróleo, su economía total se para. Estos son los primeros cinco. Si esos países, el petróleo, si vuelve a pasar una crisis de 1973 o el 79, donde se diga, no vamos a vender petróleo, vamos a cerrar la manguera del petróleo, estos países serían los que sufrieran el impacto más fuerte, por tener tanta dependencia y tanto consumo de él. Estados Unidos hoy consume el 20% del petróleo mundial para una población aproximada de 300 millones de personas. Fíjese China. China consume menos, 8 millones de barriles menos. Y China tiene cuatro veces la población de Estados Unidos. Para que hagamos una relación, entonces, ¿qué tan consumista de energía de petróleo es Estados Unidos? Teniendo más población China, aún así, no supera el consumo. Sigue Japón, sigue entonces India, que también es un país, el segundo país más poblado del mundo, con 3.6 millones de barriles por día. Y Rusia, que consume entonces 3.2 millones de barriles por día. Seguramente las cifras han subido, pero el orden de consumo es el mismo. Usted puede variar. Puede que el baje 17, pero si baja el 17 el consumo de Estados Unidos, entonces en China también bajó. Cuando suben, suben todos, y cuando bajan, bajan todos. En consumo. Porque esto es un consumo sostenible. Principales productores de petróleo. Entonces, ¿quiénes son los que más producen? Encontramos entonces a Arabia Saudita. Arabia Saudita aparece como el país que más petróleo hace al día, con 11.5 millones de barriles. Arabia Saudita aparece como el sexto consumidor de petróleo en el mundo. Pero le da, obviamente, Arabia Saudita es autosuficiente. Lo que produce, le permite perfectamente exportar y tener para el autoconsumo. ¿Cuál es la diferencia de qué? De producir y consumir. ¿Por qué? Bueno, Arabia Saudita con 11.5 millones de barriles al día. Estados Unidos, 11.1 millones de barriles al día. Tiene un faltante. Recordemos que Estados Unidos necesita 18 diarios, pero produce 11. Entonces, por eso va y le compra a los demás países, como Arabia Saudita, le compra a Venezuela, le compra también su petróleo, para entonces poder completar la cuota necesaria para poder funcionar y seguir siendo un país industrializado. Rusia, con 10.3 millones de barriles al día. Mire Rusia, Rusia se consume 3 millones al día y produce 10. Es decir, tiene un superávit que le permite exportar, suplir las necesidades internas y suplir las necesidades externas. El gran, digamos, el gran vendedor de petróleo en Europa es Rusia, de petróleo y de gas. China, miren China, China necesita 10 millones diarios de barriles y solo está produciendo 4 millones. Entonces, le sigue faltando y sigue yendo, está yendo a Arabia Saudita y a África, Nigeria, que aunque no es uno de los países que tenga mayores reservas de petróleo en el mundo, tiene y le sirve para las pretensiones de China. Entonces, está en este momento en disputa en Nigeria por hacerse con unos pozos petroleros. Y por último, Canadá, Canadá que aparece como uno de los países siempre importantes en el G7, lo veo uno entonces compuesto en las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Dice, pero ¿qué tiene importancia Canadá? ¿Por qué Canadá aparece como en la escena internacional de todo? Y políticamente no se siente su peso en el ámbito internacional, pero está en todo. Y es uno de los países principales productores con 3.8 millones de barrigues al día. Países con mayores reservas de petróleo en el mundo. Ojo, una cosa es consumir, producir, y otra cosa es reservas. Es decir, yo produzco, pero tengo por allá unos pozos que no estoy explotando. Estos son los pozos, lo que se calcula, que tienen en millones de barriles cada país. Entonces, fíjese esto, fíjese la cita. Venezuela es el país con mayor reserva de petróleo en el mundo. Tiene 297.600 millones de barriles de petróleo en reserva, sin explotar. Es decir, ahí están guardaditos. Todavía no se ha empezado su explotación. Luego tenemos entonces Arabia Saudita con 267.900 millones de barriles de petróleo. Aparece después Canadá, Irán e Irán. Nuevamente, Medio Oriente con Arabia Saudita, Irán e Irán se convierte entonces en la potencia petrolera. Tienen las reservas del mundo, se concentran acá, las grandes reservas del mundo se concentran acá. Más del 80% de las reservas del mundo de petróleo están en Arabia Saudita, por más que Venezuela sean más del mundo. Las reservas de Colombia, eso es una risa, son 2.000 millones de barriles en reservas. Tiene Colombia, aproximadamente. 2.000 millones, eso no es nada, eso se acaba lo que les acabo de decir al ritmo que estamos produciendo hoy en 6 años. Eso se acaba con las principales reservas. Estos, ellos juegan con esto económicamente y se saben poderosos y saben que producen el producto que moviliza la vena arterial de la industrialización hoy es el petróleo. más que cualquier otro producto. Hoy el petróleo es el que permite el mundo desarrollado y ellos saben, Venezuela sabe que tiene la reserva más grande del mundo y eso lo va a utilizar a su favor para alguna estrategia económica o para poder influir sobre algunos países más adelante cuando este petróleo empiece a escasear porque va a escasear. ¿Sí? ¿Cuántos años puede producir petróleo entonces Venezuela era la relación que les había dicho al principio de la conferencia? ¿Cuántos años puede producir petróleo Venezuela? ¿Cuántos años? Con esas reservas y a ese ritmo de 2.4 millones dice Venezuela ocupa el puesto número 13 en el escalafón mundial de productores de petróleo con una producción diaria de 2.4 millones de barriles sus reservas se estiman en 297 mil 600 millones de barriles de petróleo entonces a ese ritmo puede producir 124 mil días equivalentes a 339.7 años es decir el petróleo que tiene Venezuela se sigue produciendo a 2.4 millones de petróleos le da para 339.7 años de producción o sea que el mundo tiene petróleo para 300 años ¿cuántos años puede producir el mundo petróleo? vamos a tirarle la cifra cuando se va a acabar el petróleo con los pronósticos que hay con las cifras que hay actualmente se estima una reserva mundial de 1.6 millones de barriles según la British Petroleum venga puede esa está así la British Petroleum dice en el mundo hay 1.6 billones de barriles por explotar ¿cuánto durará eso? al ritmo que hoy se está explotando el petróleo el mundo consume 89.3 millones de barriles al día póngale vamos a hacer la fórmula entonces matemática si el mundo si hay 1.6 millones de reservas y el mundo consume 89 millones de barriles diarios entonces ¿para qué año se irá a acabar el petróleo? hacemos entonces la multiplicación de 89.3 millones de barriles al día por 365 días que compone un año esto da 32.485 millones de barriles diarios 1.6 millones y luego lo dividimos 1.6 millones por 32.485 millones miren 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 escuchen esto es estos son los millones de barriles entonces necesitamos saber cuántos en 365 días cuántos barriles de petróleo se consumirían estos barriles se consumirían en 365 días 32.000 millones 485.000 millones de barriles ¿sí entienden este 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 resultado vamos a volver vamos a volver para que les queden claro dónde sale el agua el mundo el mundo consume 89.3 millones de barriles listo necesitamos saber en un año cuánto consumiría en un año cuánto consume el mundo el mundo consume a este ritmo 32.485 millones de barriles eso es un año es que venga si no pone atención Colombia el mundo el mundo al año consume esto de petróleo listo entonces necesitamos saber 1.6 millones de barriles de reservas dividirlo en lo que se consume en un año para sacar cuántos años hay de esta reserva como es señor Sánchez ¿cómo es? ¿cómo es? venga porque es que me interesa me interesa ¿cómo es la fórmula entonces si así no es? Sánchez ¿cómo es? rico ¿cómo es? entonces para que salen con esas afirmaciones ¿ustedes saben cuánto es un billón? ¿cuánto es un billón? ¿mejor será un poco fácil? ¿cuántos se les trae un billón? 12 por eso por eso no te da ¿listo? sigamos no, no, no 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 un billón un billón punto seis de millones de barriles es lo mismo en China que en Colombia ¿listo? ¿quién es? un billón aquí no se maneja no hay que indicar a los Estados Unidos vean muchachos escucha escucha permítame escuchar un momentito estas estadísticas del Reino Unido pero es una estadística que con estas reservas juegan todos los países ya dije eso ya dije eso pero veamos en 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 se lo detallo más porque es que aquí están saliendo con lo primero que se les ocurre en la cabeza y no han entendido la forma un billón un billón son 12 ceros ¿listo? si por 365 días ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto da? te invito a que hagamos la forma háganla 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 háganle ejercicio si da al señor Antonio le da al señor Andrés también le da le da una retomemos retomemos para los créditos no probaré la duda Camilo tranquilo que después lo hablan yo no estoy tomando como nada eso da no, estos son datos del 2002 los daños de 89 millones son tres barriles